Uff, bueno amigos, como ya lo saben, estamos nuevamente en otra partida personalizada Y como en los videos anteriores de Alien, estamos ahora en la parte número 5 Tuve unos problemas para unirme, pero ya estamos aquí Y ahora creo que me tengo que agachar Ok, miren, ahora, si recuerdan en la parte 4 Yo me uní un poco tarde, eh Pero si recuerdan en la parte 4 había un tanque, ¿no? El cual llegabas hasta ahí y ganabas, ¿no? Bueno, como sobreviviente Ahora parece que puedes llevar el tanque contigo No sé qué rayos voy a hacer yo contra ese tanque Pero, pues ahí dice que destruir ¿Qué más cuántos infectados somos? ¿Solo somos dos? A ver si llego No, no me han visto, no me han visto Ay, no, 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 eso no lo vi venir, eso no lo vi venir No, va a estar súper difícil No sé cómo esperan que agarre el tanque O sea, bueno, vamos a intentarlo Ok, miren Parece que podemos ir por abajo Vamos a ver si nos sirve un poco el factor sorpresa Ahí sigue de la sorreta, no, ya no está Ya se bajaron, ya se bajaron del tanque Ahí está, te agarré Y a ti también Excelente Nos llevamos a dos ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron, eh? Bien, caemos por acá Y aquí siguen ¿Ya se fueron? Ah, miren, ya se van No sé qué voy a hacer A ver, ah, miren Puedo correr por acá No sabía, a ver Están bastante buenos estos mapas de alien, eh Bien Están acá, están acá, están acá, están acá Agarramos a este Agarramos al otro ¡Ay! Nada más queda ese, nada más queda ese Uh, bueno, pues sí nos mandan bastante lejos, eh O bueno, eso creo Tenemos que recorrer todo el mapa para llegar Y volver a subir acá Llegamos, llegamos, llegamos Uy, bueno, va a estar difícil acabar con ese compañero Con esa escopeta Sí que va a estar difícil A ver, vamos a elegir otra, otro portal Ok, vámonos Creo que es por acá, ¿no? Ahí no, ¿para dónde es? ¿para dónde es? Me regreso, me regreso Ah, es para arriba, ok Bien, vamos a subir Está bastante grande este mapa Porque te deja muy atrás Y tienes que literal recorrer todo Uy Es que tiene la escopeta de dispersión No te acerques No, no, no Es que tiene la dispersión Así no vamos a poder Y encima, es que Llegan tan, tan lento mis compañeros Que, o sea, ni tiempo les da de Uy, y aparte tiene sobre escudo No, ya me mató No, pues con esa escopeta va a estar difícil, ¿no? O sea, a pesar de que solo queda uno No, 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 ahí viene No, 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 no No, 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 no Es que necesitamos irte a varios Ahí sigue, ahí sigue No, no, no Que no Ya me caí, miren Mira, ¿ves lo que me haces hacer? Ya me caí Bueno, se acabó A ver, ya se están muriendo más jugadores A ver si así se equilibra un poco todo esto, ¿no? Bueno, parece que de aquí caen Así que Mira, lo loco es que tenemos un tanque O sea, hay un tanque Ghost, creo Creo que está arriba Creo que está arriba Supongo que va a caer desde la El ducto que está por acá Uy, aquí vienen aquí una No, pues con ese tanque obviamente cuando van a poder Yo dejo que el tanque me lleve nada más Así como así Bueno, parece que hasta aquí llega el tanque Justamente aquí es donde tenemos un binomín Vamos a usar la escopeta de dispersión Creo que vale bastante la pena, ¿no? Este mapa está bastante padre, eso sí Pero se ve que es algo complicado para los infectados, ¿no? O sea, los mandan muy lejos Tienen tanques, los humanos Eso está medio complicadito, ¿no? Venga, se está incendiando Uy, cuidado Ok, bueno, ahí ya Ya se están nivelando las cosas Y aparte no se mueren tan rápido Ay, no, no te me atreves ahora Híjole, creo que vienen por acá No Como cuánto le di y no se murió Creo que tiene muchísima vida Bueno, no creo que lo pueda lograr, pero Lo intentamos Ok, creo que está por acá Uy, sí, ahí está Es que lo que estoy viendo Es que este mapa no es lineal Creo que puedes llegar de varios lados O sea, yo sé que también nosotros son así Pero... Ah, miren, está padre el cohete, ¿no? No me había fijado Pero sí, o sea, a pesar de que lo estamos buscando por acá Creo que tal vez podremos llegar por otro lado No lo sé Miren, parece que el cohete es la parte final O sea, tienen que escapar de ese lado Ok Ahora nos tocó ser infectados Muerto este Y... Quedamos en el tercero porque ya no hay jugadores Pero bueno Aquí está Alien 5 Bueno, después de esa gran partida Bueno, corta partida de Alien Vamos a pasar ahora a una partida pública Para aderezar un poco este video Y terminarlo de una buena forma Yo sé que fue muy cortita, la verdad Así que... ¿Qué tal, amigo? Olvida lo... Olvida que iba para allá Olvida que iba para allá Yo sé que fue muy corta esa partida Por lo que evidentemente Tendremos que continuarla Con una partida más de infección Y qué mejor con volver A una pública Que ni me han visto Uy Uy, casi se me va Pensé que me había visto Pensé que me había visto Pero bueno Empezamos bastante bien La ventaja de ser infectado Es que ganan más puntos que ellos Entonces Ahora El objetivo será Quedar en primer lugar En Alien Pues no quedamos Pero aún así Fue una buena partida Así que Quizá, quizá En la pública Podamos enmendar este video Espero Oye, aunque un chico Se está llevando muchas kills ¿Dónde están? Ahí está, ahí está Alguien se está llevando Muchas kills La verdad Creo que se la sabe Se la sabe ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Eso, lo distraje Lo distraje Ok Muy bien Pero aún así Hizo bastantes bajas Ronda 2 Bueno No empezamos así como No infectado Pero ahora sí Vamos a ver hasta dónde Podemos sobrevivir Este mapa Bueno, ya lo conocen todos La verdad Creo que este mapa Me agrada bastante Para infección No sé Me gusta No es como muy Muy ostentoso Pero aún así Está interesante El ambiente de la jungla Con todo y clima Y demás Ahora ¿Dónde? ¿Hay alguien ahí? Ah, no es un cuerpo Es que vi ese cuerpo Emanando vapor Pero bueno Está totalmente muerto Ahora ¿Dónde nos ponemos? Es que aquí Aquí llegan ¿No? Y la verdad Es que correr No puede ser una gran idea ¿Qué tal amigo? Se asomó así como Hola buen hombre Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Vengo pasando aquí Para tratar de infectarlo Quedan dos minutos Te veo que ven Me lo ganan Me lo ganan No he hecho ninguna kill Espero por lo menos Antes de que me infecten Haga unas cuantas muertes Bueno Me acabé la magnum Oh No, no, no A ver ¿Tú tienes? Gracias Ah, me lo ganó Pensé que era mío Pensé que era mío Bien, ya no vienen de este lado Entonces tal vez vengan acá O allá Híjole Aquí estamos un poquillo encerrados Me quedó una bala Me quedó una bala Cuidado Vendrán por acá Híjole Ya valió este Ya valió este Quedan Creo que quedamos cuatro La verdad No sé ni para dónde voltear Para acá Uy Muy buena Muy buena Apenita Se ha salvado Mira, me salvó a mí Y yo lo salvo Gracias, gracias Qué buen servicio Bien, a ver hasta dónde podemos llegar De hecho estamos haciéndolo bastante bien A pesar de que quedamos Pocos No Me la aplicó Me la aplicó Bueno, bueno Hicimos bastantes bajas Aún así no vamos en primer lugar todavía Pero Pero bueno Queda Un jugador Queda un jugador Queda un jugador Ay no Ya me tapé aquí Ok Ya quedó Ronda 3 Hay que tratar De acercarnos Lo más que se pueda Al primer lugar Espero que Sí sea posible Ay Ay Creo que era el mismo Hace rato Ya vieron la táctica Hay que tener cuidado Con eso Es que yo me acerco Porque obviamente Necesito más Más cerca Para que Surte efecto La bala Del escopeta Miren Ahí está ese chico Ese chico se la sabe Sabe cómo hacerlo Por eso lo hace Cuidado No, ya me gasté las balas Por lo menos no me vieron Toda la horda de zombies Por ahí Creo que ahí vienen Cuidadito Cuidadito Creo que ya saben Que estoy acá Uy No, no, no De ambos lados Bueno, a ver A ver si podemos Hacer otra víctima Queda el último Y ya se lo he llevado Uf, no Va a ser difícil Quedar en primer lugar Ronda 4 Última ronda Para acabar esta Partida de infección Bastante rápida Miren, ese chico Ya van varias veces Que le toca ser infectado Obviamente Él se va a quedar Con el primer lugar Porque está infectando A demasiados Ah, no fue el mismo Pero bueno A ver si como infectado A ver si como infectado Puedo ganar más puntos Híjole Te salvaste Hijo Te salvaste Y no me No me lleves a kill Sí Estamos arrasando Con ellos Quedan tres Quedan tres ¿Qué tal compañero? Buenas tardes Ni cuenta se dio el chavo Corre No Me las ganan Todas totalmente Así no se puede Quedar en primer lugar Pero bueno Queda uno Asómate Y Sexto Bueno La verdad es que no muy cerca Del primer lugar Pero Estuvo bien Bien Con este vamos a terminar el video A ver si ahora sí Podemos acercarnos Al primer lugar Ronda uno Vamos por acá Vamos por acá Todos sabemos Que por aquí puede haber Alguien ¿No? A ver vas tu primer amigo Nada 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 Por aquí Nada Por allá Nada Parece que no hay nadie aquí Oh Si había alguien Había alguien ahí Pero no se estaba moviendo Vamos Por lo general En este mapa Solo irme hacia acá Aunque Puede ser peligroso A ver Miren Ahí vienen Lo mal Es que justamente Ahorita no tengo Granadas A ver Me regreso Para acá Todo un ninja Quiero acercarme Y a la vez No quiero Cuidado Cuidado No sé si quedarme aquí Ay no puede ser Pensé que si le había dado Bien Ronda dos No hicimos muchos puntos La verdad Pero a ver si ahora Nos puede ir un poco mejor Nada por aquí Nada por allá Vamos a arriesgarnos Con el sniper Lo bueno es que puedo ver De este y de este lado Uy Estuvo cerca Cuidado Creo que es el mismo Ah no es otro Vanos gamer Como vanos gaming Más o menos Vamos Si van a salir de aquí Salgan ahora Ya infectaron a uno Ya infectaron a dos A perita si lo vi Parece que están llegando por allá Pero Todo puede suceder Me puedo confiar Y seguramente llegan de este lado Así volteo de un lado Para otro Porque no quiero que pase esto Lo malo es que ya se me va a acabar La munición Solo tengo unos cuantos tiros Ay 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 Apareció Vieron Apareció justamente ahí Que no vengan ahí por atrás 30 segundos Quizá lo logremos Bien Mi último disparo Ahora Me quedo aquí Bien 14 14 14 Vamos bien Vamos bien Quizá lo logramos Incluso con los demás compañeros Quedamos 3 ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Lo logramos Bueno Por lo menos ya sobrevivimos una ronda Aunque estamos lejos del primer lugar Bueno Vamos a aplicar la misma estrategia Igual y nos sirve un poco Pero hay que tener cuidado Porque En esas puede llegar alguien por acá Ya infectaron a uno El primero Cayó el primero Y no quiero ver así como que me infecten a mí Pero todo bien Oh ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Oh Demonios Uy Pues ni modo Así es esto Así es esto Cuidado No quiero darle tantas kills a ese chico Oh demonios Vamos tú y yo Vamos tú y yo Si vamos tú y yo Ah Era mío Era mío Bueno Están cayendo Están cayendo Cuidado Cuidado Ay no Quedan 3 Quedan 3 Se los están llevando todos Ah no Cuidado que ese chico Se está llevando todas las kills Ah era mío Bueno Ronda 4 Ahora sí que estamos lejos del primer lugar Pero bueno A ver si podemos acercarnos un poquito Aunque sea Bueno primer golpe Ahí por acá Tampoco Ok Vamos a correr Una de esquina Una de esquina Seguimos con la estrategia A ver si me funciona Demet Se filtró uno Se filtró uno Uy Cuidado Cuidado Es mío Es mío Ay no Ya gasté muchas balas No puede ser Bueno me ayudé hasta A gastar la última bala Híjole No creo que sea muy bueno Quedarme aquí ¿Qué tal amigo? No puede ser Y no le di al último Bueno Creo que nos acercamos Al tercer lugar Si es que El último en infectar No queda Ah perfecto Pensaba que me iban a bajar A cuarto Pero bueno Nos acercamos Al primer lugar Bueno amigos Así concluí este video Se suponía que iba a ser Enteramente de Alien Pero No duró demasiado Así que teníamos que hacer Todas las partidas públicas Para hacerlo más divertido Nos vemos en un siguiente gameplay De Halo 5 Guardianes O de lo que sea Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!